No importa si estás iniciando o ya eres todo un experto en esta disciplina, elegir el calzado correcto para correr es muy importante pues te ayudará a evitar lesiones en tus pies. En esta cápsula de CityTrends te decimos cómo elegir los correctos. Cuando corres tu peso recae sobre tus talones por lo que necesitas amortiguación especial en esa zona para evitar lesiones. Elegir un calzado adecuado para correr te ayudará a evitar problemas en tus pies y articulaciones, además de que te hará rendir mejor en el ejercicio y sentirte cómodo. De no elegir los tenis adecuados podrías enfrentarte a algunos problemas como ampollas, callos en los pies, deformidades en el segundo, tercero y cuarto dedo del pie, juanetes, dolor de arco del pie, espolones y demás. Ahora bien, ¿cómo puedes elegir el calzado adecuado para correr? Tenemos que tomar en cuenta varios factores. Vemos primero en dónde lo vamos a realizar, que es muy importante. No es lo mismo si voy a correr en una banda, en un gimnasio, dentro de un gimnasio, o si voy a ir a hacer un fondo a una superficie como pavimento o montaña, por ejemplo. El factor número dos es también pensar en el peso de la persona. Entre más peso tenga la persona, claramente la suela o el calzado tiene que tener mayor amortiguamiento del peso de la persona. Los materiales con los que son fabricados los zapatos deportivos para correr, hacer cualquier tipo de actividad cardiovascular, sea en banda o afuera, tienen que ser de un material adecuado precisamente para que no sufran las articulaciones, ni el tobillo, ni la rodilla, ni la cadera. Ahora que sabes cuál es tenis elegir, actívate, a correr se ha dicho. Nos vemos pronto en otra cápsula de City Trends.